A través de una transmisión en vivo, migrantes en Tijuana se manifestaron por la inseguridad del albergue Agape. Esto fue publicado por El Sol de Tijuana. Migrantes del albergue Agape se manifestaron frente al C2 de Tijuana para exigir mejores condiciones de seguridad para sus integrantes. Esto después de que hace unos días hombres armados ingresaron a las instalaciones. El presidente de la asociación civil Agape, Albert Rivera Colón, mencionó que la madrugada del miércoles 24, dos hombres armados ingresaron al albergue y tras activar el botón de pánico y hacer llamadas al 911, elementos de la policía tardaron en reaccionar. Bueno, haciendo un paréntesis, creo que esto siempre pasa con la policía, ya sea con migrantes o con mexicanos, siempre tardan muchísimo en reaccionar. Pero bueno, ante la inseguridad que se vive en los alrededores del albergue, Rivera Colón indicó que alrededor de 50 migrantes abandonaron las instalaciones, pues temen por su vida porque no hay patrullas para cuidarlos. Lamentable lo que se vive en Tijuana y en todo México, pero bienvenidos a este país donde la seguridad de sus habitantes a las autoridades les importa poco. Pues esto no solamente pasa con migrantes, sino con ciudadanos mexicanos también, que estamos hartos de la inseguridad que se vive en el país. Pero bueno, en otras noticias, ahora y viajando al sur del país, la Guardia Nacional cierra el paso a la caravana migrante. Así es, la Guardia Nacional mexicana con equipos antimotines cerró este lunes el paso a la caravana migrante que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huistla, esto en el sureste del país. Este grupo que salió el domingo de Tapachula llegó a Huistla este lunes cerca de las 12 horas, pero se topó con un muro militar en el acceso principal. La Guardia Nacional se encargó de informar a migrantes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no iban a atender en ese momento sus demandas. A pesar de ello, los migrantes insistieron en recibir atención, por lo que se establecieron afuera de la caseta migratoria en grupos pequeños a la espera de una respuesta o que reciban a un grupo de cinco voceros. Algunos miembros de la caravana se quedaron en este lugar para tratar de hablar con miembros del Instituto Nacional de Migración y que les expidan sus documentos. Otros más decidieron seguir rumbo a Oaxaca. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.